...y te adoro hasta la muerte, pido en canción Que se toque con la suerte Y no te encuentras un borracho como yo Y denle adiós Que te cases con un rinco No me camines Y te cases con un pobre, pido en canción Que no te salga de pobre Y no te encuentras un borracho como yo Aunque borracho Pero así sube quererte El sueño tuyo Mi deseo tengo de verte Pide mi adiós Que se toque con la suerte Y no te encuentras un borracho como yo Cuatro cartas de escrita de grata Y a ninguna yo ponte su ansiedad Y por eso la duda me mata Y acometa mi fiel corazón Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará Si tu vida ya tienes otro hombre Dios me torne de felicidad La mujer debería más decirla Pero sé que no lo voy a hacer Por mi mente pasó el pensamiento Que mi madre también fue usted Una flor me recuerda su nombre Una flor me recuerda su nombre Esa flor jamás se acabará Si tu vida ya tienes otro hombre Dios te pone de felicidad Me despido mujer vanidosa Ya que no lo voy a hacer Ya que no lo voy a hacer Ya que no lo voy a hacer Quise ser el dueño de tu vida Pero así te faltó el corazón Una flor me recuerda su nombre Y esa flor jamás se acabará Si tu vida ya tienes otro hombre Dios te pone de felicidad Gracias por ver el video